La broma de anda ya Dígame Hola, buenos días, mire, soy Juan Malavida, le llamo de incidencias Sí Porque nos sale aquí un aviso en pantalla de una compra que ha realizado por internet Ha comprado un ordenador, 1536 euros No, madre mía Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo transferirle a usted con la página, usted anular el pedido y que le devuelvan la llamada conmigo Eso sí, le puedo hacer yo Pues lo que usted pueda hacerme Venga, voy a intentar pasarle Hola, ¿me puedes pasar con una persona que hable español, por favor? ¿De español? Sí, español Sí, pero el espacio no lo habla la explica, la español Vale, quiero devolver un pedido de un ordenador ¿Quiere comprar aquí online el ordenador? No, no quiero comprarlo, lo quiero devolver ¿Envolver? ¿Pero legal o todo lo...? No, devolver ¿Pero quería comprar algo aquí en la página o no? Ah, me han cargado un ordenador ¿Ha encargado un ordenador? Me han cargado en la cuenta un ordenador ¿Ha encargado en la página o ordenador? ¿Pero quién lo ha encargado? Pues con mi número de teléfono ¿Pero ha encargado alguien de la familia? ¿Alguien para usted, lo ordenador? No, nadie, nadie ¿Te digo el número de pedido? ¿Que quiero anular? ¿Angular de cámara de fotos o de vídeo o de qué angular? Anular, agitar ¿Angular? Pero no, pero angular no es el ordenador ¿Angular es la cámara de fotos o la cámara de vídeo o todo? No, ¿un ordenador? ¿Un ordenador? Sí ¿Qué le voy a comprar, un ordenador? Que no quiero devolver ¿Para legarlo? Quiero devolverlo Número, número de pedido Pero el espacio, número de pedido 6, 3, 9, 5 Sí, tengo aquí ordenador Para enviarla a España en mis letras Sí, no lo quiero ¿No quiere el ordenador? No ¿Ha conseguido algún sitio más barato o todo o algo? No, 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 no No engañar a nadie Nosotros no engañar a nadie Ya, pero es que yo no lo he comprado Jefe, le decís tener que cobrar gato el envío No, 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 no No quiero gastos de envío ni nada Porque yo no lo he comprado Esto me habéis engañado Y si no os denunciaré Iré a la policía y os denunciaré Y no cobrar gato a mí, mi jefe Le doy todo Tirarme todo a la calle Todo, familia Todo Yo no es mi problema ¿Y qué hacer con los gatos? Yo no he comprado nada Yo no voy a pagar ningún gasto Sí, pero ponenle aquí todo Ordenador y todo Los gatos, los pelos, los caballos Todo para la tienda de animales Todo montar allí en Valencia ¿El qué? ¿Para qué tienda de animales? Los gatos, los pelos, los caballos Todo para enviar allí ¿Cómo que gatos y perros? ¿Pero qué me estás diciendo? Todo aluana Por eso le decís jefe Empalado, todo Yo no he montado ninguna tienda de animales ¿Pero y qué hace yo con la familia? Anunámelo y pásame por favor con la compañía Pero y los gatos y los pelos Los caballos, animales ¿Pero tú quién eres? Yo le puedo pasar con la hija Lo único que puedo pasar Con la hija Pásame con la hija Le paso con la hija, no le dile Mamá Dime Esto es una broma de onda ya Para la radio Pero ya te vale, Carla Ya te vale, ya te vale, Carla Por favor ¿Pero tú de qué vas? Que un beso Que te quiero mucho ¿Pero cómo me gastas esa broma, cariño? Ya te voy a dar Es broma Que no hay ningún ordenador Ni tina ni nada María José Sí Que soy San Bernardino de onda ya De los cuarenta Dios mío ¿Pero cómo se le ocurre Esa es mi hija? Por favor Todos los éxitos Lo de la hija Los llaves de la hija Los llaves de la hija